El proyecto nace hace aproximadamente dos años, en febrero del 2009. Yo estuve viendo algunas alternativas que se podían hacer, algún proyecto de presentar y se me ocurrió este. Lo comenté con un educador, completamente con Tomás Acuña, alumno de la ONED, y le gustó, me dijo que se lo pusiese un poquito más, que le hiciese qué formas que realmente presentase un proyecto. Así lo hice, presenté el proyecto, se lo enseñé a él, al director le gustó, y nos pusimos manos a la obra. Conseguimos financiación a través de la Fundación Barrio de la Maza, que fueron nuestros principales valedores y siguen siéndolo, y el resto, una pequeña aportación también a cargo del centro. Eso fue un poquito el empujón inicial y luego todo el grupo humano de internos, porque todo esto fue hecho por internos, evidentemente apoyados por dos educadores que siempre estamos asistidos, la propia dirección del centro que siempre apostó muy fuerte por este tipo de iniciativas. Después, una vez que conseguimos todo el material, nosotros mismos lo montamos, hemos hecho todo el trabajo, desde soldar los cables de los micrófonos, instalar los ordenadores, hace poco incluso que hemos puesto a funcionar un servidor para toda la emisora, hasta planchar las cortinas, o sea, hemos hecho todo, todo lo que realmente había que hacer aquí lo hicimos. Comenzamos con un único programa, para no tampoco querer abarcar demasiado y lo que hiciéramos hacerlo bien, era una iniciativa ambiciosa, porque eran tres horas de directo de lunes a viernes, desde las diez a la una, lo preparamos durante más de tres meses, hasta que finalmente el 18 de febrero de 2010 se puso al aire ese primer programa, salió al aire ese primer programa que se llamaba Al sol de la cárcel. Terminó hace poco, pues porque, bueno, pues todo el grupo de gente, esto es una radio, un centro penitenciario, y mucha de la gente que formamos aquel equipo, en total de seis personas, cuatro ya no están, solamente quedamos mi compañero Diego y yo no. Entonces, hemos aparcado ya ese proyecto, pero estuvo 255 ediciones, es decir, salieron 255 programas en directo. Luego se fue rellenando la parrilla, ese programa conformaba el de las mañanas, y cada tarde había uno diferente de dos horas, de cuatro y media a seis y media, con una temática distinta, es decir, cada uno tenía su propia vida, abarcando distintos ámbitos, por así decirlo. Finalmente incluso se añadió uno deportivo de media hora, también diario, que se llama Libre Directo. Todo eso va cambiando, lo he dicho, porque la gente entra y sale, y bueno, pues vamos rellenando huecos a medida que vamos pudiendo. Incluso ahora ya vamos copando también los fines de semana, por la mañana estamos haciendo un magazine de dos horas, sábado y domingo, que se llama Wipeout, y el resto del tiempo emitimos con redifusiones y música, es decir, rellenamos con música. La radio funciona a las 24 horas del día, que es lo que se trata. En una radio tiene que funcionar todo el día. Nosotros te queremos dar sobre todo las gracias, y también desear, a diferencia de lo que pasa afuera, que cuando en un medio de comunicación ya no está la misma gente, te da pena, esperamos que el año que viene no estés aquí. Eso es lo que espero yo, y estar en otro medio. Estar en otro medio, eso es a lo que aspiramos. Porque tus aspiraciones siguen siendo el periodismo. La radio... El periodismo no, la radio. Yo no me considero, de verdad, o sea, es que sería, no voy a decir un insulto, sería casi casi una osadía por mi parte pretender ser periodista sin haber pasado por la facultad. Pero yo lo que, a mí lo que me gusta es entretener. Y a través de los micrófonos, nosotros lo que logramos aquí, y nos lo han dicho y tenemos pruebas de ello, de que la gente se divierte con nosotros. Y eso es lo que me gustaría hacer, ya no solo aquí, si no fuera nada. Es decir, liberar un poquito a la gente de sus problemas, de sus tensiones, y que sea a través de la radio. Y para eso no hay que ser periodista. Y después de escucharte, nosotros no nos lo creemos, pero tú te sigues creyendo esa definición que das de ti, y de que eres un humilde microfonista. ¡Coño! Sí, perdón. Y tanto, y tanto que sí. Y tanto porque yo, de hecho, siempre me despido en los programas, recibid un cordial saludo a este humilde preso que os hablo, es decir, yo siempre me despido así. Y mientras esté aquí, seguiré siendo humilde preso. Y si algún día llego a estar en la calle, pues sí, un humilde microfonista, entre comillas. Respecto a si un periodista nace o se hace, pues yo creo que periodista hoy en día no es un título, no es algo que te otorgue un diploma. De hecho, las grandes figuras de la radio de hoy en día, casi ninguno es periodista. O sea, grandes de los que están ahora mismo en los programas estrella, no son periodistas. Entonces yo creo que más bien hay quien hacer lo que te tiene que gustar. Bueno, con respecto a los estudios aquí dentro, en mi caso, yo por ejemplo no me interesaba estudiar. Yo renuncié ya a estudiar, dejé mis estudios a la mitad fuera, pues porque me dediqué a otro tipo de cosas más productivas, ¿no? Es decir, me ocurrió en la calle y me ocurre aquí. Es cierto que cuando llegué en un principio estaba un pelín todavía subicado, no conocía, no sabía, y sí que me planteé retomar los estudios. Pero a medida que fui viendo otras alternativas, derivé hacia cosas un poquito más prácticas, hasta que hace un par de años terminé aquí en la radio. Anteriormente estuve en la revista, o sea que la verdad que lo del estudiar pues no fue una cosa que, en cuanto descubrí otras alternativas, preferí aparcarlo. Bueno, realmente, como entré en esto de la radio, pues me propusieron participar en la preparación de esta emisora. Yo creo que la verdad, lo único que conocía de la radio era que iba con corriente, con pilas, poco más. Pero bueno, el proyecto que me presentó aquí mi compañero Paco Merchan me gustó. Yo en aquella época estaba trabajando en los talleres productivos y la verdad que me arriesgué un poco a cambiar un poquito lo que estaba haciendo en aquel momento. Y la verdad que no me arrepiento en ningún momento del cambio. Y la verdad, lo que significa para mí que aquí dentro, la verdad que es una vía de escape, ¿no? porque te da la oportunidad de, pues, la verdad que a mí la música sí me gusta, concretamente un género de la música, que es además en el que tengo un programa, y es una, realmente es lo que digo, una vía de escape y el poder salir de los módulos y estar un poquito en contacto con la vida normal, ¿no? Y bueno, no sé qué más contestar. ¡Gracias! ¡Gracias!